El tránsito es muy intenso y para los vecinos que tenemos necesidad de pasar de un lado al otro de la ruta es un peligro. Los que vienen en auto también no se puede. Para el que está hacia el sur y quiere tomar la ruta no es tanto. Es el que viene, el que regresa, no puede cruzar. Máxime que esta curva es muy peligrosa porque cuando uno viene de acá al lado no se ve los autos que vienen del oeste. Además vienen a una velocidad muy fuerte. Hay que quedarse acá, observar y ver que hasta los camiones vienen a excesiva velocidad. Es muy peligroso. La alta velocidad de lo que transitan los vehículos es un factor importante a tener en cuenta. Sí, por supuesto. Acá necesita retardadores. Y esto ya es zona de viviendas. Esto no es ruta. Entonces esto necesita otra solución. No puede. Originalmente la ruta partía de acá desde EPEC. Lo otro era calle. Después cuando se hizo el arreglo pasó a ser todo ruta y se sacaron los lomos de burro porque antes había lomos de burro que obligaba a retardar. Estos retardadores, los pianitos, no hacen nada. Pasan más rápido todavía para no sufrir tanto el movimiento. ¿Sorprende un accidente de estas características aquí en el lugar? Ya se veían venir. Y no es el primero. Ya es el tercero así en gravedad. No con muertos. Estos son muertos. Los otros hubo con gente golpeada. Pero así como este no. Pero bueno, esta era la crónica de una muerte anunciada. Ya está. Ya se veía venir que iba a pasar algo. ¿Usted cree que hacen falta obras viales aquí en este sector? Sí, sí. Es más. Hasta toda la... Por lo menos hasta el country. Tiene que haber. Porque miren, sí es angosto. Hace falta. Y acá los vecinos se habían juntado. Estábamos... Se estaban haciendo firmas. Y se va a presentar... Ya estaba listo para presentar a la municipalidad un pedido de que solucionen esto. La verdad que mucha consternación porque son cuatro vidas de personas muy jóvenes conocidas en la ciudad. Y bueno, por supuesto, uno se amarga. Pero la verdad que era una tragedia anunciada porque nosotros que vivimos en esta zona permanentemente convivimos con el exceso de velocidad. Con que la máxima en los carteles dice 40 y nadie circula 40. Siempre hay mucho exceso de velocidad. Nadie respeta la doble raya amarilla. Y además de eso, por supuesto que se entiende que esto es una ruta, pero está colindada por viviendas. Y nosotros tenemos que llevar a los chicos a la escuela, tenemos que salir. Y subir a la ruta es, la verdad, un desastre. Pasamos un rato bien largo esperando para subir. Hay proyectos desde hace muchísimos años para que el acceso a esta parte de la ciudad sea mejorado. Lo que se necesita es el compromiso serio de la provincia y la municipalidad para que nos den el financiamiento para que esos proyectos se lleven adelante. Los proyectos están ya hace mucho tiempo. No son de ahora, si bien la semana pasada hubo una presentación de proyectos, otros concejales los han presentado antes. Lo que se necesita es el financiamiento y el compromiso de las autoridades para que esto se pueda llevar adelante. Porque como esta tragedia va a pasar otra, indudablemente. ¿Cuánto tiempo hace que este reclamo es de ustedes y que lo viven? Yo no hace tanto que vivo en este barrio, no soy, soy relativamente nueva. Hace cinco años que vivo acá y esta problemática la tenemos desde siempre. Pero presentación de proyectos hace por lo menos diez años, Carmen, más o menos que hay. Bueno, es hora de que ya se le dé solución. Sería una pena que tengamos que como ciudad, porque si bien este es un acceso que nos afecta principalmente a los vecinos que vivimos acá, toda la ciudad transita por este sector, porque van a distintos barrios, porque va para otras provincias, para lo que sea. Entonces, bueno, la ciudad nos merecemos, nosotros como barrio específicamente, pero la ciudad se merece tener un acceso que no sea de semejante peligrosidad. Porque vamos a volver a lamentar muertes, lamentablemente.